No sé lo que me pasa al pasar por tu casa Te quedas ya a vivir en mi casa y ahora a ver quién te echa Si es que hasta los estancos no pienso que tú ni fumabas Preguntame por ti, que es que cómo te va en el trabajo Que te hablas que el concierto es la tabú No tengo ni una foto porque ha pasado tiempo Pero desde entonces intento encontrarte en el metro Una luz cegadora, los faros de tu coche Me preguntas por una calle Ya ni me reconoces Ya ni me reconoces